Hola gente bonita, en este video van a recorrer parte de mi jardín o quizás todo mi jardín en busca de cactus. Les voy a presentar mamilarias y también euforbias, porque estamos participando en un reto y el reto se trata de que mostremos nuestros cactus. Pero yo les voy a mostrar cactus, euforbias y mamilarias, así que acompáñenme y descubre a buscar todos los cactus que tengo. Ahora sí, comencemos. Este jardín está dedicado a mi abuelita Catalina, con cada planta que voy sembrando quiero recordar su vida y su historia, ya que ella era una persona que amaba la jardinería. Hola gente bonita, ¿cómo está? Mi nombre es Blank y te saludo de Suculentas Abuela Cata. En este canal hablamos de jardinería, así que si te encanta la jardinería, estás en el lugar correcto. Y si eres nuevo por acá, ándale, suscríbete para que seas parte de esta familia virtual de Suculentas Abuela Cata y me puedes acompañar en todo lo que hagan. Y active esa campanita porque es muy, pero muy importante. Y si ya estás suscrito, muchas gracias por el apoyo. Y como les dije en la introducción de este video, voy a recorrer con ustedes mi jardín porque vamos a buscar cactus, mamilarias, euforbias, un poquito de todo. Ya que estamos participando en un reto y a mí me nominó el canal de Reyes y sus plantas, por ahí se dejó su canal. Si quieres irte a dar una vueltecita, las saludas de mi parte. Y ella está en España, su hermoso y bello jardín está allá en España. Muchas, pero muchas gracias por tomarme en cuenta y poder participar de este bonito reto. Aunque déjenme decirles que yo a veces tardo en hacer los videos porque a veces he grabado y tengo un poco de material y tengo que digitarlo, pero siempre los cumplo tarde, pero segura, amiga. Y bueno, ahorita vamos a recorrer mi jardín y vamos a buscar cactus, mamilarias y euforbias. Ahora sí, comencemos. Y bueno, gente bonita, comenzamos de esta sección de mi jardín y les voy a enseñar el cactus asiento de suegra. Se conoce así o barril de oro, pero su nombre científico es Ekenucactus cruzoni. Le, bastante pequeñito, ya tiene como 7 años conmigo y miren cómo ha crecido. Enorme, acá se ve pequeño, la maceta está grande, mire más de una cuarta la maceta. Mira, miren, pero el cactus está enorme, enorme. Así que este bello empiezo mostrándoles ese hermoso cactus. Si los vamos de este lado de mi jardín, vamos a ver, adivinen cuántos cactus vamos a encontrar aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pues miren, empiezo mostrándoles estos cactus. Para mí este cactus es muy especial porque este cactus es nativo de Las Vegas. Este lo vas a encontrar solo en Las Vegas. Y si está en otro lado es porque de Las Vegas se lo han llevado porque son cactus nativos. Este me lo regaló el tío Luis, el esposo de mi tía Maritza. Y disculpen mis uñas, pero es que estoy pintando unas macetas y no me habéis dado cuenta que las ando todas llenas de pintura. Pero bueno, después de este corte comercial, este me lo regaló el esposo de mi tía Maritza, el tío Luis. Este lo compré yo cuando fui a Las Vegas. Y miren, por ahí tenemos otro que también es de Las Vegas. Y este otro es un, no sirve, creo que es una euforbia. Miren, miren qué lindo está. Está precioso y ha crecido muchísimo. Ay, miren, por allá está otro. Ah, pues no tenemos cinco cactus aquí. Miren qué lindo. Está muy bello. Les voy a hacer acá, enfocar de este lado para que vean cómo se mira. Bueno, disculpen que tal vez no se ven tan claras las imágenes, pero es que ya es bastante tarde y quiero subir este video mañana. Y miren, así se ve este mini jardín en tierra. Ahí tenemos cinco cactus. Por ahí tengo más plantas. Por ahí estaba el equino cactus grusoni. Pero viniendo de este lado, tengo a este precioso. La madre de este me duró como unos 13 años, creo. Y de ahí me tocó quitarla porque se llenó extremadamente de plagas. Quise combatirla, pero no pude. Miren, acá está otro. Acá está otro. Este es hijo de este precioso. Y miren, este creo, no sé, tiene como siete años. No sé cuántos años de tenerlo aquí. Pero miren, está enorme. Está bellísimo, bellísimo. Y si vamos de este lado, estas son plantas que están en pura tierra. Encontramos, miren, si venimos de este lado, encontramos a este otro precioso. Miren, allá está uno. Allá está otro cactus. Este también es de Las Vegas. Lo traje chiquitito y lo planté en pura tierra. Y ha crecido muchísimo. Para mí este cactus es perfecto. Miren, rectecito, rectecito. Miren qué lindo. Está mucho más alto que mí. Y yo creo que a este cactus le llego aquí y todo esto ya casi llega aquí arriba. Miren al muro. Aquí encontramos tres cactus. Me voy a enfocar más para que vean el día atrás. Este cactus es criminal. Ay, mi Dios. Una picada de esa y créeme, vas a llorar igual que yo. ¿Ok? Ahora vamos a continuar en busca de más cactus. Viniendo de este lado, gente bonita, a la par de esta mala madre, tenemos este otro que es hermanito de aquel. Y miren, está súper grande. Y si caminamos más para acá, miren qué cactus más perfecto. Está súper grande. No sé cuántos años tiene este cactus acá, pero se ha desarrollado muchísimo. Por acá está otro. Pero esto está enorme. Les voy a mostrar mis plantas de este lado. Vamos a ver si encontramos más cactus. Ya vieron. Miren, acá está el cactus cola de rata. Cola de zorro. Cola de zorro. Y aquel me dijeron que era cola de gato. Esto es zoológico. Gato, zorro y de todo un poco ratas. Miren, este es otro que lo traje de Vegas. Y acá tengo otro también. Estos estaban chiquititos y han crecido muchísimo. Esto cuando se mojan se ve rosadito, rosadito. Miren. Miren este del zorro. Este no es nada de agresivo. Miren qué belleza. Y miren la floración. Todavía no han abierto. Este no es agresivo. Miren qué belleza. Ay, por ahí está otro chiquitín escondido. Qué preciosura. Se me olvidaba enseñarles mi favorito. El mono. El cola de mono. Ay, chiquillo. ¿Por qué tú no hablas? Miren qué belleza. Para ir a traer este. Me tocó viajar hasta la bahía de San Francisco. Podría conseguir más cola de chango. Miren qué linda. Estas son unas propagaciones que tengo aquí. Este es mi cactus favorito. Definitivamente. Y bueno, gente bonita. Continuando con el recorrido. Vamos en busca de más cactus. Vamos en busca de más cactus. Miren. Aquí encontramos el cactus. Este es el cactus rainbow. Miren aquí está otra belleza. Como les digo, aquí van mamilarias. Y van este... Ay, qué más les dije. Cactus mamilarias. Y euforbias. Miren este. No sé cómo se llama. Tengo dos porque uno mi tía Marisa me lo encargó. Y ya tengo como tres años y no se lo ha llevado tía. Así que venga por su cactus. Miren. Aquí está otro. Esta creo que es una euforbia. Miren este otro. Este me lo mandó. Este es el cactus fantasma. Este me lo mandaron de Puerto Rico. Mi amiga Anabella Maldonado. Miren querida amiga. Aquí está el cactus que usted me mandó. Está precioso. Este es una euforbia. Y miren este creo que es el cactus más caro que tengo. Es el cactus booby. Miren qué precioso está. Y sí miren parece. Ustedes ya saben que. Está muy pero muy hermoso. Miren aquí está este chiquitín. Por aquí está otra euforbia. Otra euforbia. Miren. Aquí hay más preciosos. Preciosos. Miren estos. Este ya floreció. Sí ya floreció. Pero va a florecer más. Miren aquí están unas mamilarias. Qué perfección de cactus. Me había pasado por alto este otro hermoso cactus rainbow. Miren. Y miren qué belleza este otro cactus rainbow. Qué colores más bonitos. Es cactus arcoiris. Arcoiris. Miren. Atrás está otro. Atrás está otro. No sé si puedo mover esto. Miren qué belleza. Ahora sí. Continuemos. Y este que tenemos aquí es el coral. Miren qué bonito. Pues creo que en esta parte de acá. Acá son todos los cactus que tenemos. Pero vamos a continuar con este recorrido. Y vamos a ver si aquí hay cactus. Señoritas. Ustedes saben si hay cactus aquí. Me están diciendo que sí. Que sí hay cactus. Miren estas chiquillos. Miren. Estas son macetas que yo hago. Estas macetitas yo las hago. Aquí hay uno, dos, tres, cuatro cactus. Miren. Y si miran este estante es medio vacío. Es porque aquí pongo todas las plantas que yo vendo. Pero ahorita no he ido a comprar. Así que todo esto lo muevo. Porque aquí todo esto está para vender. Y aquí yo esas plantas de aquí yo las cuido. Entonces ahorita he puesto esto para mientras. Pero bueno. Vamos a continuar. Vamos a continuar gente. Aquí llegamos al área de Puerto Rico. Sí señor. Y esta hermosura me la mandó mi amiga Shirley. Del canal El Jardín de Shirley. Por ahí te dejo en la pantalla su canal. Por si quieres irte a dar una vueltecita. La salud es de mi parte. Miren qué belleza. Miren que la floración de este. No sé si tendré fotos. Es hermosa. Es amarilla. Preciosa. Un amarillo encendido. Bello, bello. Miren aquí está el cactus fantasma. Y continuando. De este lado. Les voy a hacer un juego. Adivinen cuántos cactus hay aquí. Adivinen cuántos cactus hay. Ok. Se los voy a acercar. Y descubro cuántos cactus hay. Yo ya vi uno, dos, tres, cuatro. He visto cuatro cactus. ¿Ya se dieron cuenta dónde está? Yo he visto cuatro cactus. Ok. Miren. Aquí está uno. Como les dije, aquí hay mamilarias, euforbias y cactus. Miren este otro. Dos. Tres. Y el abuelito cactus abuelito. Miren qué cosita más bella. Esos pelos de abuelito. Miren qué preciosura. Está muy lindo, ¿verdad? Y yo creo que esto es todo. Los cactus que tengo. Ah, no, 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 gente bonita. No son todos los cactus que tenemos. Por aquí. Me parece que tengo más cactus. Vamos a ir a buscar. Vamos a ir en busca de más cactus. De más cactus. Sí. Aquí está otro contenedor. Pero como el sol está fuerte. Están amarillándose. Así que. Creo que los voy a mover. Miren, aquí está uno. Aquí está otro. Aquí está otro. Miren qué precioso. Y bueno. Y bueno. Ahora sí me despido de ustedes. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias por ser parte de Familia Virtual de Suculetas. Abuela Cata. Y no sé si me van a escuchar. Porque miren. Yo siempre paro por esto. Miren. Ese individuo es el culpable. De que yo siempre pare las grabaciones. Ok. Ahora sí. Me despido de ustedes. Muchas gracias amiga. Por verme tomado en cuenta en este reto. Por ahí les dejo el nombre del canal. Reyes y sus plantas. Hasta España. Desde España nos nominaron. Amiga. Gracias por tomarme en cuenta para su reto. Y ahora sí. Me despido de ustedes. Siempre invitándoles a que se suscriban al canal. Y también al canal de mi amiga Reyes y sus plantas. Que activen esas campanitas. Para que nos puedan acompañar en lo que nosotros hagamos. Cuídense mucho. Que la gracia y la misericordia de Dios esté con todos nosotros. Donde quiera que andemos. Bye bye.